Se vienen los termogénicos De 10.000 Voy con todo, voy con todo, voy con todo, voy con todo No se, no se que va a pasar aquí Hola como estáis, soy YoGov Bienvenidos a un nuevo video de Legends of Runterra gente Y volvemos con Yasuo que ya tocaba de la mano de Swain en este Yasuo in control Un mazo buenísimo para el competitivo Para comernos y merendarnos A todo lo que se está spameando en este meta Así que por supuesto, ya sin perder más tiempo Vamos a echarle un ojo Bueno gente, aquí tenemos el Yasuo in control Vale, muy buscado el nombre La verdad es que sí, he echado humo para ingeniarlo Y antes de nada quiero decir Que estaremos estrenando esta noche A las 21.00 Vale, en directo en Twitch YoGov con 3Y barra baja TV Como ya sabéis y como ya os lo pongo en todos los videos Es donde suelo streamear los juegos que estoy jugando En estos momentos Pero es que el día de hoy se viene algo muy valioso Y es que estrenamos, como ya he puesto en la pestaña de comunidad Temporada 1 de los avatares Gente, por texto es algo tedioso explicar todo esto Así que creo que por voz es más cómodo ¿Qué consiste esto de los avatares? Tú entras al chat, vale Y esté haciendo lo que esté haciendo en el directo Esté haciendo reacciones Esté jugando algo, vale Simplemente por el hecho de escribir por el chat Aparece tu avatar Y vas a poder ir consiguiendo monedas Por minutos visionados del directo Así como ganarla en otros eventos ¿Qué eventos, Yugo? Pues puedes ganar las monedas en duelos Contra otros jugadores Puedes ganar las monedas venciendo a jefes Que invoque la gente Puedes ganar las monedas en Battle Royale En lluvias de estrellas En competiciones de básquet Así que tienes un montonazo de formas ¿Y qué puedes hacer con esto? Pues evidentemente equipar tu avatar Con las armas que quieras Con armaduras, con pelos, con cascos Con monturas, con acciones, con emotes Para dejarte un personaje, un avatar bien guapo Y así pues reventar en todos los eventos Que vaya tirando la gente Todo esto gente lo estoy metiendo en este vídeo de Runeterra Porque la verdad que me he tirado un par de días Currando el tema de los tiers de las armas Que he puesto poco comunes, comunes, raras, épicas, legendarias, únicas Un poquito pues tipo las rarezas a las que estamos acostumbradas En este tipo de juegos Y la verdad pues es que le he metido bastante tiempo Y me hacía ilusión compartirlo con vosotros Y cuantas más gente se pase Pues mejor podremos testear esto Y más eventos y más difíciles podremos hacer Así que ya sabéis que estaré en directo esta noche Comenzando temporada 1 de Avatares Dicho esto comenzamos con el mazo Gente, Yasuin Control Podríamos decir un habitual del canal Hemos visto varias versiones de este Yasuin Control De hecho hemos visto Yasuo con bastantes cosas Y este es de mis mazos favoritos Gente, tenemos 21 unidades 19 hechizos Si os dais cuenta tenemos una curva muy suculenta ¿Vale? Porque tenemos algo de early, poquito Luego se nos dispara el coste 2, 3 y 4 Para aguantar en ese mid de la partida Y luego vamos consiguiendo algo de mid late A partir de 5, 6, 7 Que son las cartas que ya nos van a dar Totalmente control sobre la mesa De todas formas llevamos varios hechizos de coste 5 Que ya sabéis que como siempre Pues podemos jugar en rondas más tempranas Ahorrando el maná, ¿vale? Comenzamos nuestro único coste 1 del mazo Bandada de cuervos Evidentemente esto tiene que estar Sí o sí en este mazo Porque por coste 1 y veloz Hacemos 4 puntos de daño en unidad Que haya recibido daño O que esté aturdida Llevamos varias cosas para aturdir Llevamos varias cosas para hacer daño Las propias unidades en sí Pero es que además gente Simplemente tirando 3 bandadas Ya se ha mejorado swing Así que musga, ¿vale? Tenemos que llevar esto Distípula carmesí Es un coste 2 que vamos a utilizar Cuando sepamos que nuestro rival Va a ir sacando unidades 2-1 Para buscar daño temprano Y podamos tradear Para hacer ese puntito de daño Adicional al nexo Que también suma para swing Y por supuesto Pues tiene 3 de vida Así que va a sobrevivir A bastantes tradeos Si por el contrario Tenemos delante Un mazo más lento O con unidades muy pequeñas O con unidades Que sepamos que directamente Pues no van a entrar al combate Podemos iniciar con Blandefilos, ¿vale? Que tiene ataque rápido Es 1-3 Y cada vez que aturdimos O retiramos una unidad Consigue más 2-0 Esto gente Tenemos un inicio muy bueno Que lo vamos a ver a continuación Con el cual Si jugamos 2 Blandefilos Prácticamente sacamos un letal En una ronda muy temprana ¿Vale? Llevamos transfusión Que hacemos un puntito de daño De un aliado Y le damos más 2-2 A otro esta ronda Básicamente esto Lo vamos a querer combinar Con la discípula carmesí Así haríamos 2 puntos de daño Para ir mejorando Nuestro campeón swing Y de paso estamos dando Más 2-2 Algo que podemos salvar Pero lo podemos jugar De cualquier manera ¿Vale? Podemos dañar Por ejemplo El 3-2 Que creamos con la palma Podemos dañar Un Blandefilos Si os dais cuenta Son unidades que al final Tienen bastante vida ¿No? Se pueden permitir Ese puntito de daño Pues para dar ese Más 2-2 Por ejemplo Para proteger a nuestros campeones Centinela Aragnoide Gente Ronda 3 Jugamos esto Y aturdimos a un enemigo ¿Vale? Si en Ronda 2 Hemos ido con Blandefilos Y el rival solo tiene una mesa Pues cuando saquemos Al Centinela Lo aturdimos Y ya tenemos Dos unidades Que van a pegar de 3 Si empezamos a meter Algo de presión Fortaleza Llevamos un agente Básicamente como condición De victoria Podemos tener un Blandefilos Muy hinchado Que por lo que sea El rival no se ha podido Deshacer de él Y matarle con este Abrumar Y si no Cualquiera de los campeones Y si no Gente para Swain Para que salte Su efecto poderoso De golpear al Nexo ¿Vale? Esto va a pillar muchas veces Por sorpresa Si le damos Abrumar a Swain Consigue golpear al Nexo Por lo tanto Vamos a causar estragos En las filas del enemigo Tierra abrasada Tres copias Matamos una unidad dañada O destruimos un hito Si recordáis En versiones antiguas Anteriores Llevábamos la guillotina ¿Vale? Para gastar todo el mana En esta ocasión Tierra abrasada Porque es muy flexible Sigue haciendo lo mismo Nos sirve para destruir Una unidad dañada Pero también nos podemos Quitar esos hitos Palma Conmocionante Coste 4 Muy buena gente Aturdimos un enemigo Cuando queramos En ataque En bloqueo En una fase de acción Y nos creamos Un 3-2 Rechazar Por supuesto Llevamos 2 En este mazo Que buscamos control Con Jonia Y Noxus Es obligatorio Sobre todo Cartas que nos puedan Arruinar el juego ¿Qué cartas nos pueden Arruinar el juego? Una ruina Por ejemplo Gente Nunca mejor dicho Esperamos a que el rival Que esté jugando Isla Se gaste todo el mana Y guardamos ese rechazar Para esos momentos clave Sobre todo Cartas de hechizos Que podamos jugar En respuesta Que sean de coste Muy alto Cuanto más alto Sea el coste Más le va a reventar El rechazar al rival Solo llevamos 2 copias Porque en esta ocasión Gente También he querido Dejar hueco Para refugio espiritual Ya sabéis que de normal Suelo jugar con 1 He metido 2 Porque queremos Este robo de vida Queremos este sustain Además lo podemos jugar En caso de extrema necesidad Como barrera Para proteger a los campeones Tanto Yasuo como Swain Y está muy bien Porque se ve bastante Daño directo Se ve bastante maseo Se ve bastante agro Por lo tanto Este robo de vida 1 de 2 Nos puede dar sustain A lo largo de la partida ¿Vale? Imaginad que tenemos Un plan de filos Que pega de 11 Nos curamos 11 Por lo tanto Es como empezar Prácticamente otra vez Con toda la vida O simplemente Para arruinarle El letal Al enemigo ¿Vale? Que lo tenga calculado Que nos va a pegar Y nos va a vencer Metemos esta barrerita Con robo de vida Donde queramos Y nos curamos Y arruinamos el letal Para ganar a la vuelta Yasuo gente Que ya sabéis Que cuando aturdimos En unidas Le hace 2 de daño Pero cuando esté mejorado Pasa a hacer Su cantidad total De ataque ¿Vale? Cada vez que aturdimos O retiramos un enemigo Le ataca Por lo tanto También combina bien Con esa fortaleza ¿No? Porque de normal Hace 5 Pero si le metemos La fortaleza Pues puede llegar A hacer 8 A lo que queramos Ah por ello gente Lo estoy metiendo bastante En los mazos de Jhonia Que estoy actualizando Me parece muy interesante Además nos da retirar Por lo tanto También sirve para mejorar A Yasuo Y lo mejor de todo Es que retiramos el aliado Para invocar una copia endeble Exacta en su lugar Y reducimos su coste a 0 Esta ronda Esto sobre todo Pues cuando ya hayamos Bloqueado varias veces Con Yasuo Y con Swain Que estén tocados Va a pasar bastante Que a lo mejor Se nos queda Swain como 3-2 O Yasuo como 4-1 Después de un tradeo Y son vulnerables Al daño directo Nos tiran un disparo místico Cualquier cosa Para matarlo gente No tenemos que gastar Un rechazar Simplemente en reacción Tiramosela por ello ¿Vale? Creamos esa unidad Como endeble Que se coma la chispa Al endeble Y luego sacamos nuevamente A nuestro campeón Fresquísimo A coste 0 Y con toda la vida Regenerada También llevamos coste 5 Lento rugido Intimidante ¿Vale? Aturdimos a todos los enemigos Con 4 o menos de poder Esta carta es devastadora Sobre todo al principio Si tenemos Blandefilos Gente Estamos jugando Contra un mazo Que más es muchísimo Cualquiera de agro Metemos esto Imaginaos que tiene 4 unidades Nosotros 2 Blandefilos Le aturdimos todo Y nuestros Blandefilos Gente Conseguirían más 2-0 Por cada unidad Aturdida Si son 4 Más 8 Más 0 Estaría pegando Cada uno de ellos De 9 Si lo jugamos Con astucia Justo después de que haya Bajado unidad El rival Podemos pegar con 2 Blandefilos Fresquísimos De 9-3 Cada uno Y si no Evidentemente No es la única jugada Posible que tenemos Gente Para protegernos De elusivos Que se están viendo bastante Ya sean las brilliposas Zoe Ezreal Poros Cualquier mazo Que nos metan Varias unidades elusivas Ya sabemos que no suelen Tener mucho poder Pues podemos frustrar Su ataque Una ronda Y encima Si tenemos a Joshua En mesa Que vaya metiendo Navajazos Iba a decir Catanazos Catanazos A todos los elusivos Que pille Así que también Bastante flexible Y combina muy bien También tenemos a Swain Gente Que es lo que estaba comentando Antes Coste 5 Temible Al golpear al nexo Infligimos 3 de daño Al nexo enemigo Que ya de por si está bien Pero es que encima Si lo conseguimos mejorar Cuando infligimos daño Al nexo enemigo Sin estar en combate Aturdimos al enemigo Más fuerte De la fila trasera Y es por esto Que cartas como por ejemplo La discípula Carmesis Siguen manteniendo Value Aunque la partida Este bastante avanzada Si nos podemos hacer Un puntito de daño O bien contra un rival O bien con una transfusión Conseguiríamos ese daño Al nexo Por lo tanto Saltar el proc De Swain Y si no Ya sabéis Que combina Perfectamente Con el Leviathan Y si no gente Pues simplemente Pegando con el abrumar Golpeando al nexo Pues 3 puntitos de daño Adicionales Por lo que No solo nos sirve Para aturdir gente Si no con esos puntitos Que le hagamos de daño Al nexo Además hacemos daño A todos los enemigos De la fila trasera Y al propio nexo Vale O sea que En general funciona Muy bien Swain Con muchas opciones Que tenemos en el mazo Minotauro Justiciero Gente Comienzo de ronda Aturdimos al enemigo Más débil Esto sobre todo Está bastante bien Para los mazos Que juegan con pocas unidades Vale Y si no Contra lo que nos masean Pues también vamos Inhabilitando una unidad Está bastante bien gente Porque es un aturdir más Tenemos control desde la mesa Es una unidad bastante grande Podemos pegar con ella Para ir metiendo más presión Al rival Y desgastar Y por supuesto Llevamos dos copias De Jon el cazavientos Vale Que simplemente al jugarlo Aturdimos dos enemigos Nuevamente Para protegernos En una ronda En la que nos toque bloquear Directamente con esto Le reventamos el ataque al rival O para pegar muy duro Vale Aturdimos a dos enemigos Que si tenemos al Yasuo mejorado Se nos va a comer casi seguro Y si no Pues nos deja la mesa libre Para que pegue Swain Yasuo Y todo lo que queramos Vale Y por último Dos copias de Leviatangente Por 8 5 8 Abrumar Robamos a Swain Cuando lo jugamos Comienzo de ronda Y fijamos Uno de daño Al next enemigo Tres veces Vale Si por lo que sea Hemos jugado una partida Más volcada en Yasuo Vale Y no hemos podido Evolucionar a Swain Cuando juguemos esto Gente Aparte de robar al propio Swain Pues prácticamente Lo vamos a evolucionar Nos va a asegurar Esos puntitos de daño Y ya el combo Que tienen entre los dos Va a meter mucha presión Al rival Esto sería todo Sobre el papel Gente Pero por supuesto Hay que verlo En la práctica Así que Vamos a dar unas partidas Go Bueno gente Vamos allá Con Yasuin Contra Primera partida del día La verdad Que muy emocionado De jugar Este mazo Creo que no se ve Ahora mismo Nada parecido a esto Y vamos a seguir Con la temática Habitual del canal ¿No? Partidas normales Y además Es que estoy muy contento Porque un montonazo De gente Lo ha apoyado Y ha dado la cara En los comentarios Del último vídeo Yugo Las partidas normales Es que son Las que molan Y mola mucho Eso del tema De los baneos ¿No? Y dar variedad Pues vamos a seguir Evitando en los vídeos Gente Todos los mazos Que sean TRS Que sean aburridos Que tengan muchísimo Winrate Y se spamen tantísimo En clasificatorias ¿No? Que es un coñazo De verlos Así que vamos a tratar Que salgan Lo menos posible En los vídeos Lo que pasa Que claro Yo estoy jugando Con Yasuo Así que lo mismo Me vengo arriba ¿Eh? Y me atrevo con todo Si queréis salir En un vídeo de yuguito Pues jugar Mazos fan Que hay a montones Hay muchísimos más Mazos divertidos Que mazos spameados Por suerte Y creo que para eso Están las partidas normales ¿No? Para jugar cosas ya Aburridas Y meta Eh... Please Let's go to Clasificatorias Dejadlas normales Es que hay gente Hay gente que Trajardea todavía Yo creo Más en normales Que en clasificatorias No sé No sé tío Si tienes el mazo bueno Vete a clasificatorias ¿Qué pasa? ¿Te parten la cara? No lo sé No lo sé Por favor Vuestra opinión En comentarios Vale gente Tenemos Draven Es real Enfrente Un centinela Eh... Veo tu centinela Y le sumo otro ¿No? Por ejemplo Y ahora podríamos Eh... Vale Quédate sin mano Para matarme eso Amigo Gente Le reviento el centinela Me está dando Muchísima rabia ¿Eh? Lo voy a hacer No Lo voy a guardar Para los campeones Qué rabia da El blandecilos ¿No? Es increíble Para, para, para Voy a guardar maná Eh... Cinco Unidad Solo tengo el centinela Me pongo la máscara Hacia por todas Vale Entonces no Entonces tengo que jugar esto Mierda Es una cagada Porque me gusta más jugarlo En la fase de bloqueo Pero es que Si no lo jugaba Nos hacía open attack De cuatro Que le venía perfectísimo Se ha quitado Bueno, una seta Y otra cosa más O sea, tendría por ahí Alguna cosa Que no le molaba nada Vale Un Draven Vamos a dejarle que pegue En plan Emocionado Porque quiero jugar Una palma ya Por favor Vale Vale, con esto Metemos mesa Guardamos tres de maná A ver si robamos ya Algo para ir No No vamos a robar nada Para ir combinando Gente No vamos a robar nada Voy a pegar con esto Con resolución De verdad O sea Dos tierras abrazadas Es que Me las he puesto Para hacer counter A tantísimo mazo Que está spameando Itos Pero en serio Estoy por dejar una Solo Vale Le quitamos una unidad Fea del medio Y conseguimos Meter daño A ver en que gasta Mana Un punto de daño A eso Vale Nos quiere jugar Un Ezreal mejorado Ya directamente Tío No tengo nada más Amigo Podemos pasar el turno Que mamón Se ha comido Los seis de mana Para comer Mis nueve de mana Bueno Pues vamos a repetir Otra vez La operación Es lo que hay La condición De victoria Del mazo Es real No ha jugado Se ha comido Los diez de mana ¿Qué es esto tío? Si no tiene sentido Esto No tiene sentido De verdad Volvemos a pegar Pero que partida Más rara Volvemos a hacer daño Es real Vale Por fin se asoma Nos puede meter Un termogénico De ocho Al Minotauro Aún así Lo voy a intentar Se viene El termogénico De ocho Gente Se viene El termogénico De ocho No Por favor Que juegue algo Y que nos tire Un termo pequeño No, no, no Se viene Se viene ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? El maldito futuro He visto Vale Pues no le puedo salvar Tío O sea Le puedo dar Más dos Más dos Nada Ok Perfecto No puedo aturdir Y matar Necesitaría Que jugase algo Pero no creo Va a pegar con esto Es que le viene Perfecto No es panfarroneo Si puedes demostrarlo Claro que sí Vamos a Poner esto aquí Se crearía Un hacha Muy molona Trataremos De matar A Israel Está ya A puntito De ser mejorado Una mina De oro No me ha salido Nada de campeones Le tiró un rechazar No Le tiró No Gente Tengo fe Tengo fe Algo robaré Por Dios Vamos a tratar De llevar Nuestro surreal Es que este elemento No me sirve De nada Si no puedo Dañar unidades Necesito campeones No puede ser Que tenga una mano Joder Loco No puedo Hacer Nada Swain Gracias a los dioses Vamos al tío Vale Vamos a empezar A jugar De alguna manera Todavía no sé Cómo Gente Necesitamos Tiempo Guardamos El Rechazar O el A por ello Voy a tirar esto Me parece Más fresco Es que puede Tener otro Venga Lea la carta Hijo Ah pues si Se lo subo a la mano Entonces voy a matar Una unidad Con el Pero bueno Como cuesta Cero Lo bajará Ahora otra vez Y se lo reviento Porque tengo Otro Pero no lo voy a bajar Vamos a cubrirlo Con el Rechazar Cómete Diez de mana Hijo Vale Yasuo Swain Yasuo Swain Se vienen Los termogénicos People Solo sigo Un camino Se vienen Los termogénicos Voy Donde me lleve De diez mil Un centinela Vale ¿Creéis que si paso Va a pasar él? Tiene que tener Otro Esreal Tío Tiene que tener Otro Esreal Segurísimo Segurísimo Dice Buah Está aturdido No puede hacer nada Venga Es mi momento De bajar Esreal Luego pegar Tranquilamente No puede ser Este hombre Se come Diez de mana Todo el rato Ahora si ¿No? Tiene que bajar Esreal ¿O qué? ¿Qué? ¿Qué? Vale Entrando daño Para el pecho No hay problema Amigo Metemos Swain Todo por un bien Ahí viene el golpe Ah vale Un puntito y un puntito Y que robe una Está buscando una real Decimos que sí No tengo para cubrirlo Con el rechazar Tengo que pasar Vale gente Uh Voy con todo Voy con todo Voy con todo Voy con todo No sé No sé ¿Qué va a pasar aquí? No puede ser ¿Qué es esto? Es un sueño Tiramos A ver Va a meter esto Evidentemente Para salvar Todo lo que pueda No No Jiggy Gente Limpiábamos Todo Se nos ponía El Fireland De Pilos 8000 8000 Y luego Soy pegada Contemible Y le explotaba la cabeza Jiggy Qué partida Barrana Loco Que le hemos aguantado Toda la partida Sin tener nada En mano Hasta que han venido Los campeones Por fin Yo me lo creo Uff Después de esta partida Que ha empezado Muy aburrida Pero ha acabado Epiquísima No sé ya Con qué podemos Superar esto Gente Con una partida Que empiece Epiquísima Y acabe Epiquísima Puede ser Puede ser La vez que tenemos Enfrente Draven Jinx Ostia Súper extraño Una de las combinaciones Menos jugadas Right now Cuidado con este mazo Tenemos que tratar De frenarle De inicio Me voy a quedar Con los dos Coste 2 Tenemos un Yasuo Y un Minotauro Minotauro Muy lento Muy lento Contra este mazo Hubiese preferido Reactivos De aturdir Paranoide De turno 3 O cualquier otra cosa Vale Por lo menos Pillamos ahí Centinela Pega en impares Dependiendo De lo que juegue Pues iré con plan De filos O con discípula Si no tuviese Turno 1 Estaría nice También Ahorre maná Pero precisamente Por esto Por ahorrarnos Hay de comer Dos de año Vale En este caso Creo que voy con el Blanc de filos Gente Y ahora Con más motivos Siendo que tengo Dos cosas De aturdir En caso En caso de que Consiga Sobrevivir Si me lo mata Pues aseguramos De que no hace mesa Otra vez Y tendría que tirar Un moneta Vale Cuidado Porque nos puede Meter ahí Una araña 2-2 Los delante Y dejarme Muy tocado Y fastidiarme Vale Nos mete un Draven Al menos Nos ha dejado Jugar Vamos a hacer Que no ataque Realmente Solo estoy abierto Para traer El 3-2 Porque A ver Podría tirar El hacha Y lo obligamos A gastar Algo Pero No No lo veo Muy poderosa La carta De araña En estos mazos Saca Bastante Evalué Creo que Vamos a guardar 3 de mana Para la vuelta También Podríamos Meter a Yasuo Voy a pegar Con esto Imagino Que se quitará La araña Deja que entre En 3 O sea Quiere la araña Vale 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 Pues No sé Si ir Gente Full defensivo Bueno Los poritos Los podemos Matar Vamos a meter Discípula Ahorramos Mana Y a la vuelta Podemos jugar Yasuo Con Aturdir Aunque seguramente Haga Open attack Ahora sí que sí Full foro Va Loco Vale Necesitamos Robar El Aturdir A todos Gente Pero de manera Muy Hardcore Yasuo Por Yasuo El lo tiene Clarísimo Ya dice Mira Yo Pego en esto Esto Lo aturdimos Teríamos 3-2 A la vuelta Le podemos Hacer algo De presión Ahora va a ir Gastando poros En bloquear Si gasta el hacha Para matarnos Esto se queda Sin mano Depende totalmente De los pros Vale Ha gastado todo Tío Se ha quedado sin mano ¿Qué quiere hacer? Ahora top deck De ¿Quiere top deck Un Jink? ¿En serio? Sí Nos quedamos en 8 Bajamos Yasuo Ya que no tiene nada Para jugar Esto está bien Nos puede proteger algo A la vuelta Vale Realmente voy a ir con todo Hay que obligarle A que bloquee algo Esto me va a dar Un Aturdir Que está bien Porque va a ser A uno de los poros Y luego esto Otro Aturdir A otro de los atacantes Que seguramente Va a ser otro De los poros Deja que pase todo O sea Tiene calculado El letal Ahí tiene O unidazo Daño directo Claro El mazo No lleva otra cosa Metemos el minotauro Vamos a aturdir Vamos a aturdir ya Uno de los elusivos Lo sabe O sea Ahora mismo Si su letal Era la mesa Ya se la hemos cortado Oh Ojo eh Astucia gente Ahora aturdimos eso Aturdimos eso Y matamos eso Ahora depende totalmente De lo que robe Depende totalmente De lo que robe Nos quedaríamos en 3 de vida No puedo jugar nada eh No voy a hacer daño directo No puedo Vale El favorito Bueno De hecho es que no puedo jugar No puedo jugar nada De todas las cosas Vale Nos hemos quitado Uno de los poros Gente Necesito el rechazar Para cubrirme Tenemos justo el maná Vamos a meter Aquí Y aquí Y me cubro De un posible daño directo Con el rechazar Se rinde GG No tenía nada De daño directo Lo hemos comido La mesa Literalmente Y encima Podríamos protegernos De posibles Monetes Chispas O diezmar Pero es que Hacíamos una burrada De daño Ahora en el ataque Buenísima gente Lo hemos controlado eh Ha sido más con la rama De Yasuo Que con la de Swain La verdad Swain no ha visto pista Pero Gente Nos hemos comido Al tier S Top 1 Según Mobalytics En estos momentos Así que algo bueno Tendrá este Yasuo Bueno gente Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sé que algo más breve De lo que os estoy acostumbrando Últimamente Que os estoy mal Acostumbrando Pero bueno En breve se vienen cartas nuevas Así que Volveremos a darle mucha traya Con todo lo nuevo Ese Aphelios también Que está por venir Espero que os haya gustado Muchísimo este mazo Así como el vídeo Gente Si es así No olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Muy recomendable Si le queréis dar un try A este mazo Ya sabéis que Totalmente recomendado Para el competitivo Y cualquier otra cosa Que me queráis decir Peticiones Preguntas Sugerencias Como siempre aquí abajo En la caja de comentarios O a través de mi twitter Arroba Yugo Games Con tres y griegas O de mi tweets Yugo con tres y griegas Barra baja tv Donde esta noche gente A las 21.00 Comenzamos La primera temporada De avatares Que está Madre mía Como se viene de golosa Objetos con diferentes tiers Tenemos un montón De opciones Eventos Jefes De todo Por favor Pasaros por allí Que seguro Que nos va a defraudar Y así pues participáis Si le sacáis Armaduras Monturas Armas Lo que queráis A vuestros personajes Dicho todo esto gente Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós